fallece la actriz gina román actriz de la época del cine de oro mexicano el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo tristemente ahora le tocó a la actriz cubana gina román luego de estar hospitalizada y grave de salud la actriz y vedette cubana gina román recordada por películas de acción y aventuras en la época de oro del cine mexicano murió a los 84 años de edad la muerte de la famosa la dio a conocer el empresario gabriel varela quien días antes también fue el encargado de informar que su madre se encontraba hospitalizada a través de un tuit gabriel varela lamenta la muerte de su madre y le dedicó unas palabras en este tuit publicó una imagen de gina román luciendo bella y radiante ahí puso el siguiente mensaje con todo mi amor despido a mi madre gina román quien me iluminó la vida siempre ahora ya descansa en paz iluminando el cielo con su maravilloso brillo eterno te extrañaré siempre y te amaré por siempre descansa tranquila mi rubia de categoría recordemos que días antes gabriel también pidió oraciones por su madre a través de un tuit en esta ocasión dijo lo siguiente mi hermosa madre lo que más quiero en el mundo hoy se debate entre la vida y la muerte en un hospital sé que su fortaleza y ganas de vivir podrán sacarla adelante se agradecen sus oraciones y buenos deseos gina román nació un 15 de febrero de 1938 en la habana cuba se hizo de un gran nombre en su tierra natal formándose como vedette y para la década de los 50 emigró hacia méxico para formar una carrera de cine en el cine mexicano su debut se dio en la película yo soy muy macho al lado de actores como antonio aguilar y silvia pinal hacia los años 60 se convirtiera en el icono de las películas de luchadores y ciencia ficción como la mano que aprieta con andrés soler recordada por las películas del famoso santo gina continuó su carrera durante las próximas décadas pero fue en 2009 cuando llegó su último crédito en la industria tras aparecer en el capítulo del programa a cada quien su santo no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto martín